Hola a todos chavales y bienvenidos una vez más al canal de Spursito Soy Spurs y por aquí tengo a Pollo Buenos días Pollo Muy buenas Venimos de la ida de un reto Estamos haciendo un reto con... Aquí los RBs, con los RecBreakers Check y Buffon Yo tengo a Check y Pollo tiene a Buffon Hemos hecho ya la ida en el canal de Pollo Tenéis el link en la descripción Y ahora estamos ya en la vuelta Primero pasaros por la ida Porque ya la ida ha habido goles, ha habido ahí tensión Y ahora la vuelta yo creo que va a estar también pareja Vamos a ver lo que pasa Y os recuerdo el reto Es una eliminatoria como si fuera de Champions Ida y vuelta Con gol a veras, gol fuera de casa tal Gol de plata Gol de plata No, gol de plata no Gol a veras El que pierda tiene que descartar a su Record Breaker Y son Record Breakers que cuestan unos 120.000 monedas O sea que es ahí, hay cash, hay cash Si os parece bien y os parece correcto Invito a Pollo y vamos allá He invitado, eh Me sigues, tías Todo lo que he hecho en la vida Se encadena en este momento, en esta victoria para mí Es un equipo normalito, con 5.000 monedas te lo haces Hijo de puta Vale, chicos, pues vamos allá Dale Dale, Don, dale ¡Uy! ¡Bufón! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Pero seréis cabrones! Así gana, así, así Así gana Esposito Robando ¡Oh! ¡Ojo, Valde! ¡Ojo, Valde! ¡Ojo, Valde! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Y gol de! ¡Y gol de! ¡Y gol de Bufón! No cantes victoria antes de chutar, eh ¡Ah! ¡Es tonto! ¡Kol! ¡Kol! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Frajo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oy! ¡La cagas! ¡La cagas! ¡La cagas! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Falta penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Y expulsado! ¡Sí! ¡Dos! ¡Venga, hombre! ¡Va! ¡Vaya robo, chaval! ¡Va! ¡Este no se va! ¡No se puede ser tan justo! ¿Tanto toqué? ¿Capullo? ¿Has tirado a un lado y lo has parado? ¿Quién cagas? ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Qué buraco! ¡Tú! ¡Cómo me la hayas hecho mucho más! ¡Una vez que tira decentemente, eh! ¡Qué buraco! ¡Una vez que tira decentemente y la encada! Es que me lo estoy viendo... ¡Es que encima no se mueve la barrera, tío! Por nada. ¡Mira, mira! No sé... ¡No! 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 ¡Oh! Puta Vale vale Te den por culo que hace que hace En serio tío por favor Chavales yo este partido flipo Eso me pasa eso me pasa porque este juego es una puta mierda y por ponerme ese equipo por eso me pasa esto Las cosas como son sinceramente no me merezco para nada pero para nada ganar Para nada Bueno chavales espero que se haya molado muchísimo este vídeo la verdad es que o sea son unas putas risas que flipas Espero que te lo hayas pasado bien pollo Si no te has partido el culo Bueno chavales espero que os haya encantado el vídeo no sé si quieres despedirte decir algo o mandar un saludo Yo creo que Buffon en el directo que dice se la saco pero aquí se merece claramente se lo merece el descarte Osea para hallar dos penaltis es descarte Ahora vais a ver el descarte de pollo Espero que os haya molado el vídeo Nos vemos en la próxima Chao chavales Chau chau Muchas chau 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 Chau